pónganme en los comentarios si ustedes creen que bañar al top 1 es lo mismo que bañar a un jugador normal en cualquier juego en cualquier juego pónganlo en los comentarios ustedes creen que es lo mismo bañar un top 1 que bañar un jugador normal porque si acaban de bañar hace una semana ya al top 1 global de creative destruction que hace dos temporadas que está en este lugar lo banean justamente a dos semanas del torneo para pc de creative destruction que opinan ustedes bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hablar del baneo al top 1 que le hicieron a leila hace una semana ya me avisó bits hoy pasen por su canal ya que me aviso le voy a agradecer ahí rápidamente hice tres veces este vídeo la verdad uno con cámara otro sin cámara no me convencieron ninguno la verdad estoy bastante distraído con este tema es muy difícil de abordarlo y de hacerlo cortito así que vamos a ir a la noticia bañaron al top 1 leila la famosa jugadora jugador no suben que esperamos así que jugadora y no pasó absolutamente nada la bañaron sí muy bien le retaron algún algún hack o alguna trampa o algo raro en su cuenta y le dirigieron ya está hasta acá se acabó tu súper fama de súper jugadora no vuelvas a jugar este juego claramente se va a crear otra cuenta y va a volver a jugar con los mismos hacks pero bueno dejando eso de lado la bañaron hace una semana no sé muy bien por cuánto tiempo tal creo que fue por tiempo permanente pero no sabría decirlo no pregunté y no voy a preguntar pero la idea es que la bañaron es decir le detectaron que usó hacks ya está le detectaron eso a ver fue manual fue automático no sé cómo fue el baneo yo no sé si utilizó hacks o no la verdad me la enfrente varias veces y nunca me pareció nada raro al menos lo contó claro obviamente lo digo desde mi perspectiva como rival que me estaba enfrentando me mató un par de veces la mate un par de veces pero nunca noté nada que me fuera a decir wow usa hacks si siempre me lo decían esto si siempre me decían no querían usar hacks o qué sé yo que estoy bueno pero bueno diciendo que no usaba o que usaba la verdad mi opinión es que no tengo ni idea no no sé pero bueno si la bañaron fue por algo pero la verdad es que no es el tema principal esto me causó mucha curiosidad que les han borrado la cuenta al top 1 global de un juego y que todo sea normal todo sea como si no hubiese pasado nada y son cosas que no entiendo hace dos semanas perdón en dos semanas viene un torneo para pc que sería el primero para pc de este juego y justo así no deja que yo no sé si esta semana en la próxima actualización van a meter un anti cheat nuevo porque si anuncias un torneo es porque se ve un anti cheat justamente hace un par de horas estaba jugando una partida y él mata un hacker a 200 metros sin oportunidad de reaccionar sin nada y la verdad es como que wow si un torneo muy lindo y si no hagas no tiene sentido es que no no me quiero distraer mucho en esto porque este fue un problema en los anteriores vídeos que intenté hacer sobre esto me distraigo en el punto donde hay muchos hackers de verdad pero es que no puedes jugar una partida sin cruzarte con uno y hacer un torneo justo en este tiempo porque no es como que es como si estuvieras diciéndoles y si usen hacks usen usen para ganar el premio pero bueno este juego no sólo hace un torneo sino que una semana antes o dos semanas antes banea al top 1 al jugador más emblemático porque siempre el top 1 suele ser un jugador muy emblemático el juego ya que la mayoría de jugadores que juegan casualmente o normalmente como lo quieres decir lo conocen no porque abrí la tabla clasificación y es lo primero que ves y bueno le borraron la cuenta y acá estamos no sé qué opinarán ustedes era simplemente un vídeo informativo para contarles más que nada para saber su opinión sobre este tema yo no sé qué decir yo mi opinión es que simplemente este juego está en una situación muy complicada y esto no lo está beneficiando espero que con el próximo torneo se arregle espero que el próximo torneo al menos haga que gente vuelva que espero que sea así pero justamente tenemos esta noticia que banean al top 1 y dentro de poco soy en un torneo como que no pinta bien las cosas para ese de no no pintan para nada bien así que nada gente lo dejo con una partida y nos vemos en el siguiente vídeo bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo bien que de recorto bueno no pasa nada vamos a ir corriendo acá yo muy lejos es así que no pasa nada era una escopeta y esta arma es la mejor del mundo bueno no me cancelaba el movimiento bien listo rey sorprendido está aprendiendo el programita de razer si no y sin el mouse está complicado vamos a la trampa de acá la verdad es que no sé por qué el programa de raíz con este juego tiene problemas y lo tengo que cerrar y volver a abrir dónde está este qué poquito saca esta arma o sea es presista así pero saca muy poco para hay una torreta para y estar dos horas para esto y la tarjeta con este arma saca más la pistola está con mira bien una escrita y este dónde quedó No sé si debería intentar destruir... Bueno, saco bastante escudo, pero... Bueno, está un tiro. Si se asoma. Ahí viene. ¿Dónde está? No. Qué triste. Qué bueno que haya bots buggeados por acá. No sé cómo no encontré ni un sniper de los de él. Hubo un tiro después que revisé todo el otro lugar. ¿Cómo puede ser? Está un montón de material ese cartel. Bien. Debe salir de acá con los materiales en violeta. En nivel 4, perdón, para los técnicos. Y mira qué hará acá. Hay gente ahí. Está Leila. Bien. Hay gente. Bien. Ahí hay uno. No sé si debería... Buah. No, no seré muy bueno. A ver, está por ahí. No, estoy... Qué pasa. Fue bueno. Me encanta que construyan la pará y se quede ahí. A ver si no sale. Uh. Voy a buscar la caja. A ver si me da un sniper más que nada porque es lo que necesito. No sé si quedarme con el cohete, la verdad. Sí. Otro más. Voy a pegar un tiro. Está justo en el medio de las dos piedras. Si no sale de ahí puedo tirar un cohete. No debe tener mucha vida. Al menos no al máximo. Sigue ahí, eh. No construyó para salir. ¡Ja! ¡Eh! ¿Cómo que no murió? Uy. ¿Cómo que no murió? 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 ¿Pero ese misil le dio? ¿Pero ese misil le dio? ¿Pero no contó? No. Creo que no me pueden dar, ¿no? De ahí. No. Un drone. Los drones me tienen cansado. Seguimos en la búsqueda de un sniper decente. No tiene mucha vida. Eh. ¿Qué hago? Le voy. Y vamos. Justito. Otro que me tienen ahí, pues. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con los francotiradores? Que no hay ninguno. Uno bueno. Un pescado. Se tira. ¡Uy! Tanto que lo medí, ¿no? ¡Banananinha! ¿Y con ese nombre? ¡Mucho malísimo! ¡Buah! No he cargado el cohete. Pará. ¿Dónde está? ¡Sí, buena! ¡Ya se va! ¡Ya está! ¿Dónde está? A ver. ¡Ah, está ahí! ¡No! ¡Ya se va! ¡Adiós! ¡Ah! Tiene lanzanadas también. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Para! ¡Para! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Me trae! Bueno, vamos a matarlo seguro. Vamos a lo seguro porque no puede ser que me vaya a matar este. Ahí está. Es cosa rara, no le podía dar. Me agarró un ataque de nudo al final. Bueno, siempre lo tengo, pero se me potenció al final, digamos, ¿no? Bueno, gente, espero que les haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Adiós! De esta manera de terminar los vídeos son geniales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!